¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes sabían que según la Biblia Dios aúna a las personas más horrendas, terribles, pecadoras, Dios ama y da misericordia? ¿Ustedes sabían eso? Que Dios, según lo que dice la Escritura y el Testimonio, dice que Dios puso vida eterna en el corazón del hombre. Según lo que la Biblia dice, Dios plantó una semilla monumental en el ser humano de tal manera que el ser humano tiene una rúbrica y tiene esculpida la presencia de Dios, la obra de Dios y el sentimiento de Dios dentro suyo. Lo cual no puede negar de ninguna manera. Aunque como Dios le dio libertad, el hombre a pesar de Dios y de la voluntad de Dios lo hace y se niega a creer en el verdadero Dios. Y el hombre hace muchísimos esfuerzos para conocer a Dios, pero siempre pensando en Él y desde su posición. Y por eso, por lo general, nunca puede encontrar al verdadero Dios que se manifiesta en la Biblia. De Dios vienen los bienes, de Dios vienen los dones. La palabra de Dios nos enseña que Dios repartió esto con toda liberalidad. ¿Qué significa con toda liberalidad? Que así tenés en tu bolsillo muchísimas cosas para dar y das sin medir. Como algunos de los hermanos que están acá, que son dadivosos. Se van a comer un lomito y se dan cuenta que un hermano está medio cortina y los hermanos ya se dan cuenta y directamente ya le ponen ahí el lomito en su mesa. Esos son hermanos que tienen liberalidad. Y Dios hace eso con la raza humana. ¿Te puedo imaginar cuánta capacidad tiene el ser humano para crear cosas? ¿Cuántas cosas maravillosas hace el ser humano con el arte? Que vos te impresionás cuando escuchás esas músicas realmente cultas. Esas personas que escribieron e hicieron cosas de una manera increíble. Inclusive gente con muchísimas discapacidades físicas hicieron cosas tremendas. En todas las áreas de la vida, en el entretenimiento, por ejemplo, en el deporte, lo que Dios hizo a través del ser humano, las ideas y todo lo que Dios puso para que el ser humano pueda disfrutar. Y con la tecnología ni qué decir. Hoy en día, con el aspecto sanitario, la salud, los avances que son tan increíbles, las vacunas, todo eso Dios ha dado al ser humano en su inteligencia y en su capacidad de crear. Todos los bienes vienen de Dios. Y a pesar del pecado y la caída del ser humano, hay una misericordia que está para todos. Y es una misericordia general que Dios da a todos. Y eso hace que todos los seres humanos puedan disfrutar de la vida. Inclusive siendo gente perversa, disfrutan de la vida, de todas las bienaventuranzas que Dios ha dado desde el punto de vista físico. Gente que no se merece de ninguna manera disfrutar de la vida porque son pecadores abiertamente y se oponen a la verdad de Dios. Dios les permite que tengan salud, que disfruten de fortaleza, que puedan producir, que se puedan realizar como personas, que puedan disfrutar de la naturaleza, de la ciencia y de muchísimas bendiciones. Dios les regala y les da la oportunidad. Porque la misericordia de Dios no se trata de la justicia. No es quien se merezca algo. En realidad nadie se merece algo de parte de Dios. Dios lo da por amor. Dios lo da por liberalidad. Dios lo da porque Él es Dios y es bueno. Ese es Dios. Bendiciendo de aquí para allá. Una de las cosas más increíbles. Ahora, no porque esa misericordia, Dios te da esa misericordia general para que vos puedas disfrutar de la vida y que vos puedas cumplir tus sueños y puedas sentirte con propósito, ¿verdad? Porque hay gente que tiene dones naturales, por ejemplo, para escribir. Y Dios le da la oportunidad de que se dediquen a escribir cosas increíbles. Por ejemplo, hay un director de cine que una vez soñó que una máquina venía a matarle. ¿Soñó el tipo eso? Al día siguiente ya estaba escribiendo Terminator. Una saga que nos bendijo a todos, ¿verdad? Desde el punto de vista del entretenimiento. ¿Sí o no? Después obviamente ya inventaron ya millones de cosas. ¿Qué viene? ¿Qué va? ¿Qué se abrió el futuro? Pero bueno, por lo menos las primeras partes, impresionante. Terminator 1, 2, el 3 también más o menos. Y después cuando aparece Arnold Schwarzenegger, después en computadora, otro nivel. Ese tipo de cosas son increíbles, ¿verdad que sí? Ahora, no porque la gente tenga esa misericordia de Dios. O esa misericordia no va a lograr o no te va a hacer ganar la misericordia de misericordias. Que es la salvación del ser humano. No porque Dios te permite que estés disfrutando de ciertas cosas. Como estaba diciendo, hay gente, por ejemplo, que es de niños, escritores, y escriben y se realizan como personas. Pero no porque vos estés cumpliendo un propósito, un rol, de acuerdo a la misericordia de Dios que te ha dado con liberalidad. Significa que eso va a hacer que logres la salvación de tu alma. Hay una misericordia especial de Dios que se logra por medio de Jesucristo. Y no hay otra manera de lograrla si no es por medio de la fe. Es condicional y se requiere fe para hallarla. Y es la misericordia de la salvación y de la eternidad. Muchos de nosotros vivimos una vida que decimos creer en Dios, amar a Dios, pero todavía no conocemos la verdadera misericordia de Dios, que es la que da a través de Jesucristo. Porque solamente estás operando o estás midiendo de acuerdo a lo tangible, a lo que vos estás sintiendo y viviendo. Pero la Biblia dice que hay una gran realidad. El ser humano es pecador y necesitamos que Dios despierte nuestra conciencia y nos demos cuenta que estamos, aunque tenemos la misericordia general de Dios, estamos destituidos de la verdadera gloria de Dios. Y la gloria de su Hijo, porque nosotros fuimos creados para Él, porque la verdadera felicidad es y viene de Él y es Él en nosotros. Quedamos lejos de disfrutar la verdadera vida, la verdadera vida en abundancia, si no conocemos esta preciosura de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vos fuiste creado para Dios y en Dios se encuentran los verdaderos tesoros de la sabiduría y los verdaderos tesoros de la vida. Tal vez muchos de los que estamos acá gustamos de los bienes venideros porque cuando vos venís a una iglesia evangélica, se predica el evangelio y eso es gracia. Y se recibe la unción de Dios y se escucha un tema cristiano y desciende la bendición de Dios. Y vos estás degustando los bienes venideros cuando estás disfrutando un discipulado con los hermanos. Estás escuchando lo que dicen los hermanos, te juntás con los hermanos, la presencia de Dios con paz, con armonía. Se viven ciertas cosas, gustan los bienes venideros. Pero tal vez todavía no estás viendo y entrarnos al reino de los cielos. Y eso se consigue por medio de la fe en Jesucristo. Y muchos de los que estamos acá hemos experimentado que participamos años de una vida cristiana evangélica. Pero después, recién en un tiempo, nos hemos dado cuenta cuánto tiempo estuve en la iglesia, recién ahora yo soy nuevo nacido. Recién ahora Dios tocó mi corazón, ahora soy una nueva criatura. Porque no solamente son las misericordias que Dios te da de una manera general en las cuales puedas disfrutar de ciertos bienes venideros, sino realmente conocerle al Hijo de Dios, a Jesucristo. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Todo dice que Dios en la eternidad ya programó y lo programó en su Hijo. En el Nuevo Testamento vos vas a escuchar muchísimas partes donde, es más, no muchísimas partes, en todas las partes dicen en Cristo, en Cristo, en Cristo y en Cristo. Porque en Cristo tal cosa, porque en Cristo tal cosa y en Cristo y en Cristo y en Cristo, todo en Cristo, en Él. Quiere decir que el ser humano está desprovisto del verdadero bien. Sin Jesús, sin Jesús, de la verdadera felicidad, sin Cristo. Y esa es la verdadera misericordia que Dios hace con el hombre, que es compasión en acción. Y ningún ser humano, y en esto todos los teólogos, siendo calvinistas, arminianos, todas las confesiones de fe coinciden en esto. Que Dios provee a todos innumerables oportunidades para salvación. No hay ningún ser humano que pueda decir el día de mañana delante del trono de Dios. Yo no recibí la suficiente misericordia para conocerte. No recibí la suficiente gracia para poder ver al Hijo de Dios. Porque aún, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1 y en Romanos 2, dice que el hombre, de su propio corazón, de su propia justicia, porque el ser humano es un ser moral, que él mismo determina ciertas cosas que son buenas y malas. Y de su propia, de su propia perspectiva, él genera una propia ley de lo que es moralmente bueno. Y aún delante de su propia conciencia, él es acusado y condenado. Pero dice la Biblia que Dios y su benignidad nos guía al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es dejar de vivir nuestra propia vida, nuestra propia cosmovisión, dejar de disfrutar las cosas de la vida sin Dios. Y volver a Dios, quitándonos nosotros del medio, del centro y ponerle a Dios en el centro. Esa es la verdadera felicidad. Fallamos el blanco de una manera grosera. Cuando pensamos que vamos a realizarnos como personas, si le tenemos lejos al Hijo de Dios y si le tenemos lejos, ¿qué significa? No someternos a lo que el Hijo de Dios quiere. La cual, su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta para todo ser humano. Y aquel que conoce la misericordia de Dios y entiende que todos los bienes vienen de Dios, que toda la bendición viene de Dios, que toda la gracia viene de Dios, que si vos respiras, que si vos tenés cabello, tenés casa, tenés donde dormir, tenés que comer y muchos de nosotros podemos decir, no somos tan privilegiados porque no tenemos esas cosas como otros. Cuando vos empezás a trabajar en tu ser, vas a descubrir una terrible capacidad productiva para salir adelante. Una terrible capacidad de dones para salir adelante. Y todas aquellas personas que reconocen y se dan cuenta de que hay un Dios misericordioso que de por sí libremente nos ha entregado la vida y que está respirando misericordia todos los días, aunque haya fallado su santa ley, esa persona que reconoce esa gloria de Dios, dice, Dios es misericordioso. ¿Qué es misericordia? Que no te condena, que te perdona, que te merece un castigo, pero esa persona en vez de desnudar la ley y desnudarte de tu situación, va a consolarte, va a ayudarte y va a proveerte una salida. ¿Se acuerdan de la parábola del samaritano? Vino el levita, vino el sacerdote y ellos prácticamente actuaron como la ley. ¿Qué te dice la ley? Mirá, vos no fuiste un sonso. ¿Cómo solo en el desierto a esta hora? Hello. Vengan, róbenme. ¿Entienden? Es como que te fuiste a tal hora, vos sabés lo peligroso que es en un lugar y más o menos te entregaste ahí. Eso es lo que ellos están diciendo y la ley te dice eso. Vos estás ahí porque te mereces. Fuiste imprudente, no pensaste, no calculaste, caíste. Cierto, ellos vinieron, te robaron, todo eso, pero... Y eso es lo que hace la ley. La ley te desnuda. La ley te dice, es tu realidad. Estás muerto, estás condenado. Pero el samaritano, que era despreciado, y Jesús puso ese ejemplo porque él también era un despreciado, él vino y ¿qué hizo? No le dijo. ¿Qué hiciste acá a esta hora? ¿Para qué? ¿Te iban a robar luego? No. Trajo el aceite, trajo el vino, todo lo necesario para sanar y consolar. Y dice, ¿quién tuvo misericordia? ¿Quién es el prójimo? Dijo en la parábola. El que hizo misericordia. Y Dios hace eso. Entonces la persona que entiende que Dios es misericordioso y que sabe que no se merece nada de Dios y que pecó, ¿verdad? Va a decir, Dios es misericordioso. ¿Qué debo hacer? Me voy a acercar a Él porque sé que me va a perdonar. Sé que me va a perdonar. Sé que es misericordioso. Sé que me va a consolar. Sé que va a trabajar con mi herida. Y sé que me ama. Y me va a llevar a pastos delicados. Pero el que no cree, en realidad, el que no quiere esa misericordia, no se acerca a Dios a pedir el perdón. Porque verdaderamente no cree que Dios es misericordioso. Su problema es la incredulidad. La Biblia dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Y cuál es el pecado? Por cuanto no creen en mí. Si no te acercas a Dios, es porque simplemente no crees que Él pueda hacer misericordia contigo. Que Él pueda regalarte la salvación. El verdadero pecado es esa incredulidad. Dios es bueno. Su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es misericordioso. Y Dios quiere regalar misericordia a todos. La palabra del Señor dice que la misericordia, en el Salmo 103, 17, si alguien puede abrir su Biblia, le voy a rogar, porque yo tengo la versión latinoamericana, y habla del amor, no misericordia. La misericordia de Dios es como cuando vos estuviste jugando fútbol, cuatro partidos se corrió. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, segundo curso, tenía 14 años, con mi compañero del colegio, el Salesianito, nos íbamos a jugar en la cancha de Cerro Porteño, en la cancha de fútbol de salón, en la ollita, una delicia de cancha, un nivel futbolístico impresionante. Los Salesianos, 90% juegan bien fútbol. 90%. Arsenio Rico jugó en la cancha del Salesianito. Los oratorios de los Salesianos, la mayoría de ahí salieron grandes futbolistas. Amarilla, goleador de Olimpia, jugaba en el oratorio de San Vicente. Y así, otros grandes oratorianos, grandes futbolistas. 90% del Salesiano, grandes futbolistas. Jugábamos, literalmente tenemos 14 años, jugábamos desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Eso es, sin mentir. De por ahí, si mis compañeros del colegio escuchan, se van a acordar. ¿Cómo puede ser de las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde de fútbol? Un descansito nomás le metían a los muchachos. Y era goles. No, ese a tiempo. Eso no existía en mi época. Goles. Diez cambios. Eterno era el partido. Pero lo único que esperábamos después, porque los ganadores obviamente recibían la Coca-Cola de litro y medio. Cuando se llevaba litro y medio la coca, un litro y medio de coca, lo único que esperábamos era tomar de la sed que teníamos. Y así también la misericordia de Dios dice en la Biblia que el que tiene sed, que venga él y beba gratuitamente el agua de la vida. Pero no tenemos sed de las cosas espirituales. La palabra dice bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Serán saciados los que tienen hambre y sed de justicia. El pobre en esa parte, pobre espíritu, significa aquel que se da cuenta de su necesidad. Y nosotros no nos damos cuenta de las necesidades espirituales. Así que esa es una linda analogía futbolística para todos los que quieren de la misericordia de Dios. A ver qué dice ese Salmo. 103.17. Esta es NTB, ¿verdad? No, Reina Valera está muy contenta. Más, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de Dios. Los hijos de los hijos. ¿Cuándo comenzó la misericordia de Dios? En la eternidad. Decíte a vos mismo, la misericordia de Dios es desde la eternidad. La misericordia de Dios es siempre, para siempre. Y te voy a decir una cosa increíble. La Biblia dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Puedes verlo en Efesios 2. Hay, por ejemplo, teológicamente algunas cuestiones ahí en cuanto a los escogidos de Dios. ¿De cómo se pudo haber dado eso? Ponele lo que quieras. Sea cual sea tu teología. La Biblia dice que los escogidos somos los que creemos. Puedes decir, no sé, Dios a lo mejor ya me puso chip, no sé. Puedes decir, no, en realidad son los que libremente han escogido y claro que libremente hemos escogido y todo lo que quieras, pero la Biblia habla de que somos escogidos de Dios. Y Dios te amó si vos sos creyente, te amó desde antes de la fundación del mundo. Creado en Cristo Jesús, Cristo es eterno para buenas obras que Dios preparó de antemano. en Efesios 1 dice Dios nos predestinó. Eso es algo, hermano, querido, que una persona ahí sentada como vos no puede no moverse y que esto le genere algo increíble. Me tienen que prometer que al salir acá más de uno va a explotar un 3x3 o un 12x1 porque el amor y la misericordia de Dios no depende de tu estado, no depende de tu situación, la misericordia de Dios depende de la eternidad y eso es para todos los hijos de Dios, los que le aman, los que le creen. ¿Quién cree esto? gloria a Dios que pucha este público es estos son los bienes que nosotros tenemos que tenerlo como como algo que sea como nuestro motor de la vida porque hay una realidad esta es una promesa de Dios el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Hay una realidad la Biblia dice que todos los días se renueva la misericordia de Dios sí contigo vos que te despertaba con yuruné sucias de tu cabeza todo a vos sí la misericordia de Dios está esa mañana para hacerte churro también para espiritualizarte para hacerte semejante a Cristo sí contigo que no te ves nada lindo pero Dios te dio un buen carácter y de ahí una hermana se fijó en vos y vas a casarte va a tener hijo de bendición amén a vos que tenés un carácter horrible sí nadie ni no sé un carácter ese que ni ni tu mamá no quiere quiere estar mucho tiempo ahí contigo Dios a vos ese con ese carácter Dios hace proezas y su misericordia está contigo las personas irosas ahí Dios te pone justamente a uno que sabe recibir improperios y te tolera y te banca ahí Dios está trabajando y te va a hacer la imagen de Cristo la Biblia dice que tenemos que acercarnos confiadamente voy a leer unos cuantos versículos al trono de la gracia para recibir ¿qué cosa? misericordia compasión consolación activación dice Dios es rico en misericordia y por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo estábamos muertos en nuestro delito y pecados el salmista es más David cuando pecó fuertemente en el salmo 51 él dice ten compasión de mí oh Dios conforme a tu gran amor conforme a tu inmensa bondad borra mis tragresiones Miqueas 7 18 dice que Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo no siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar acuérdate Señor de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado olvida los pecados y tragresiones que cometí en mi juventud acuérdate de mí según tu gran amor tu gran misericordia porque tu Señor eres bueno vos sabes lo que es el mayor placer de Dios es tener misericordia y ser bueno aleluya estoy para bailar gente por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo agradable a Dios indudablemente hermanos somos predestinados en Cristo Jesús fuimos formados a la imagen de su Hijo Dios nos predestinó ante la fundación del mundo para mostrarnos su amor para salvarnos para llenarnos de misericordia para que Cristo more en nosotros eso es indudable es una promesa Dios pactó y eso lo demostró en la cruz resucitó y eso es para todos los que le creen indudablemente vemos que Dios es misericordioso y esto es algo natural que se da por el carácter de Dios que va a estar contigo siempre siempre va a estar contigo siempre nuestro gran problema ya estuve diciendo entonces varias cosas aquí primero Dios tiene una misericordia general con todos pero eso no te salva te salva la obra de Cristo la fe ¿verdad? una vez que estés en Cristo hay una misericordia gloriosa aleluya gloria a Dios te da fuerza te da energía eso de pacto se renueva todos los días la misericordia florece reverdece es como río de agua viva que corre no se estanca Dios está ahí y te cité varios versículos en toda la Biblia que muestran que Dios siempre va a tener misericordia con nosotros con su pueblo estamos viendo en el libro de Levítico yo estoy en Levítico 18 creo no estoy al al día es 19 20 estamos ahora ahí por ejemplo ves la santidad de Dios la santidad de Dios no deja pasar una hasta pecado que te equivocas sin querer tiene que ser espiado tiene que ser tiene que ser pagado con sangre Dios es perfectamente santo pero vemos que Dios poco a poco está educando a su pueblo y está mostrando la manera que Dios va a proveer para la salvación del ser humano que Dios ya está mostrando la manera en que Él va a formar parte del pueblo de Dios como esa columna de nube gloriosa que estaba ahí y el fuego acompañándole a la noche Dios estando ahí con su pueblo y si vos miras son pecadores como nosotros pero Dios estaba ahí y el día del Yom Kippur el día de la purificación el día de la expiación el sacerdote entrando una vez al año para pagar el pecado del pueblo que el pueblo pueda disfrutar la presencia de Dios increíble Dios como se preocupa de tantas cosas las leyes sanitarias de lo que podían comer para qué para que ellos puedan sobrevivir y alcanzar el propósito que Dios quería pero teológicamente viendo esa salvación Dios prácticamente en toda la historia de la Biblia vos ves como Dios está tejiendo la historia la historia de Dios la historia de salvación y lo vemos hasta el Apocalipsis donde dice que vamos a tener victoria total antes de que veamos todas esas cosas la Biblia nos llama más que vencedores pero de eso no tenés ni que preocuparte el bien y la misericordia te van a seguir toda ayuda viene a los que aman a Dios pero hay un gran problema somos terriblemente rebeldes somos terriblemente duros somos personas que queremos lograr las cosas de una queremos alcanzar la meta de una queremos lograr la bendición de una no somos capaces de aceptar los procesos no somos capaces de entender que esto es paso a paso no somos capaces de ver que esto es un camino yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida camino camino esto es un camino y muchas veces por la manera en que nosotros andamos en la vida o caminamos en esta vida no somos capaces de ver la misericordia y el bien del Señor sobre nuestra vida vivimos endurecidos vivimos practicando ciertas cosas que no tenemos practicar pecamos somos duros en mi próxima predica voy a hablar de así como Dios puso el proceso para salvación empezó a mostrar en Levítico la ley como ellos debían comportarse en la comunidad así también hay una eclesiología hay un Levítico un número un deuteronomio de como los hijos de Dios tienen que tener su membresía en la iglesia nosotros no cumplimos a veces lo que dice la Biblia venimos acá y la palabra de Dios dice antes de presentar tu ofrenda delante de Dios si tenés algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti mejor dicho ve y entra a cuentas con tu hermano acá también me duele cuando yo digo esto porque yo también soy imperfecto en ese sentido y necesito mejorar el que quiera amigos ha de mostrarse amigos uno dice en la Biblia en la iglesia el grupo de jóvenes son muy sectarios demasiado grupismo ahí pero vos venís te sentás y estás ahí no tratás de hablar con nadie no le decías a nadie cómo te llamás hay otra gente tiene cuatro años de creyente y ni las cosas básicas del cristianismo maneja y viene y después le es tropiezo a otra gente su manera de vestir su manera de actuar su manera de 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 reflejarse en las redes sociales no refleja Cristo y Dios le da todo para salir adelante pero no puede ver el bien y la misericordia de Dios porque estamos cargados de pecado o estamos cargados de nuestra propia gloria no podemos ver que el bien y la misericordia de Dios nos sigan o somos y saben que hacemos para lo que están mirando desde España y eso nos hacemos los locos nos excusamos nos justificamos y nos consolamos en la misericordia general ah me va bien en mi estudio tenemos salud tenemos eso tenemos aquello Dios está conmigo ah con ese vendedor de droga también porque tiene todo lo mismo que citaste y vos evalúas de acuerdo a la misericordia general de Dios eso no te garantiza que las cosas estén bien nuestra manera de vivir hace que estemos cegados que no podamos ver las cosas de Dios porque realmente la verdadera gracia y la felicidad es reflejar a Cristo algunos son más mundanos que o nos comportamos más mundanamente que ese mundano que vos conocés que está a la vuelta a tu casa y no sabes la diferencia entre el cristiano y el mundano para nuestra tristeza digo para nuestra tristeza Dios y de verdad no vivimos el verdadero amor y la verdadera misericordia del Señor pero el problema está en una cosa como dijo el Señor Jesús tenemos que tratar con nuestros corazones te digo una cosa no te vayas más a preocupar por el bien y la misericordia de Dios eso está va a estar y va a trabajar ocúpate en trabajar con tu corazón tantas carencias tenemos porque al final ¿qué nos lleva a pecar? las carencias la maldad y no trabajamos con nuestros corazones Dios nos pide que trabajemos con nuestros corazones y si como cristianos no trabajamos con nuestros corazones quiere decir que algo también no está bien en nosotros porque quiere decir que estamos conformes con una misericordia general pero no con una obra real de Dios en nuestra vida tenemos que tratar con nuestros corazones con nuestras maldades si vos estás pensando ciertas cosas eso es lo que hay en tu corazón todo lo que pensás de malo eso es lo que está en tu corazón eso dice la Biblia tal cual es él en su pensamiento tal es él dice entonces tenemos que tratar con nuestros corazones tenemos que ver que nuestra felicidad verdadera sea de Dios y venga de Dios y no pensar que alguna sabiduría alguna bendición alguna gloria pueda venir de otro lado que no sea de Dios son ídolos falsos son mentiras son engañadores el verdadero amor no puede venir de otro lado si no es de Dios la verdadera plenitud no puede venir de otro lado eso viene de Dios tenemos que entender esas verdades y dejar de buscar en otro lado urgentemente los bienes y la misericordia vienen de Dios a veces nosotros por nuestros corazones nos refugiamos en el mundo nos refugiamos en las drogas en los vicios que por un instante te traen una buena sensación pero a la larga eso te mata caminos que al hombre le parecen bien pero sus fines de muerte no crecemos la palabra no estudiamos no estamos en el 3-6-5 3-6-5 como desafíe la vez pasada es algo muy básico 3-4 versículos 3-4 capítulos por día hace años acá no venimos a los disipulados realmente es frustrante a veces tenemos hombres de Dios que están estudiando profundamente la Biblia para enseñarte algo de Dios y no vienen conoce más de una serie que de la Biblia pero yo no te estoy queriendo forzar ah mira vos ves más serie que la Biblia pecaminoso no porque la cuestión es de la abundancia al corazón sale la boca y donde está tu tesoro ahí está tu corazón donde está nuestro corazón somos esclavos del entretenimiento somos esclavos de la improductividad Dios nos puso para ser productivos Dios nos puso para dar mucho fruto Dios nos puso para bendecir para consolar para edificar vos sos ese porque el bien y la misericordia está sobre tu vida y debemos tratar el corazón si vos no tratas el corazón va a pasar esto pongo un ejemplo tal vez no es el mejor de todos me preocupa la hora la Biblia dice que vendrán los tiempos malos en los postreros días se levantarán dice hombres mujeres que amarán más los deleites que las cosas de Dios honrarán más todo ese tipo de cosas a veces hermanos nosotros de tan egoíta que somos y de tan mundana que es nuestra cosmovisión de tan secular que es nuestra cosmovisión de tan de tan hijos que somos de la filosofía demoníaca que no viene de Dios como le dice la Biblia las huecas sutilezas esa es la versión Reina Valera pero ¿sabe qué? filosofías vanas ¿qué significa vana? parece increíble pero en el fondo te lleva al infierno en el fondo te lleva a no cumplir el propósito de Dios en tu vida el reflejo de Cristo y terminamos buscando nuestro propio nuestro propio nuestra propia Babel vamos construyendo nuestro propio edificio de vida y esas esas insatisfacciones le llevan a las mujeres después a no casarse con un hombre cristiano que piensa una cosmovisión totalmente diferente y saben cómo termina ya esa esa generación saben cómo termina y por qué les digo que esto es serio vean Levítico vean todo saben cómo termina será que mis hijos los hijos ya vos tener un cristianismo full fuego te congrega siempre full tu generación ya ve que papá no quiere tanto a la iglesia las cosas de Dios y sí si no Dios es bueno con todo sí tal vez Jesús sí tal vez el camino no tu generación ya se va aguando va perdiendo la sangre del pedigrí espiritual y así va perdiendo la generación cristiana en Europa los cristianos que son obviamente más romanos tal vez prácticamente ya no tienen hijos todo aquel que visite Europa se va a sorprender una cosa un árabe churro churrazo el tipo nestazo y una linda señora árabe también pero caderona caeroncita cuatro hijos así con su con su carrito así su hijo acá allá acá luego nosotros ya que somos cristianos para muchos los hijos son una carga porque primero tengo que realizarme como persona salir adelante conquistar el mundo y después recién ver para mi marido o para lo que sea no te digo que te cases los 16 años no te digo que te cases a los 20 no es el problema la edad el problema es la madurez no entendimos la convivisión de Cristo y tenemos que renovar el chip esto es un ejemplo nomás que te doy y después los muchachos saben que hacen los muchachos la hermana cristiana está en la iglesia es recatada no muestra su pecho no muestra su cola te muestra el rostro la gloria de Dios porque la Biblia pues dice la mujer del rostro porque refleja su mirada pura refleja su santidad su sonrisa la mujer de Dios pero ahí los muchachos se van a mirar esa que tiene más ceñida la ropa mirando las cosas van a la vida no estoy en contra de la belleza la belleza es lo máximo porque viene de Dios pero hombres para nuestra vergüenza le digo y así cuántas hermanas están ahí mujeres de Dios increíbles que pueden ser madres number one que pueden ser ayuda idónea que se prepararon para servir para salir adelante y ustedes ahí mirando por ahí tal vez a muchos del Facebook les va les puede ofender un poquito lo que Dios no van a entender tal vez lo que digo acá pero estos son ejemplos nomás yo llamo a que trabajemos con nuestros corazones eso nomás llamo trabajemos con nuestros corazones no seamos incrédulos de Dios viene el verdadero amor de Dios viene de Dios vienen todas las cosas y busquemos la verdadera misericordia la verdadera felicidad la verdadera gloria confesemos nuestros pecados pedir perdón por tus pecados aún esos ocultos que te son difíciles de decir de dar te entiendo yo también peco hermano o creer que para todo es fácil si pequé no nos da gusto tener vergüenza te humilla así es pero confesar tu maldad y abandonar porque la misericordia de Dios está en tu vida esas cosas nomás Dios te pide hacelo goza de lo espiritual que lo espiritual te llene empezá a descubrir la oración todo este año estos meses lo difícil que me fue a mí orar parecía que oraba ya estaba pensando en miles de cosas así una ansiedad de que esto aquello así no parás esperana stop un ratito disfrutana un ratito la presencia de Dios olvídate ya sabemos que sos pecador ya sabemos que sos la peor escoria del mundo esperana quédate un ratito con Dios escuchale a Dios sentate disfruta su presencia Él quiere estar contigo anímate dale tranquilo tranquilo ahí nomás quédate y ahí entra en la quietud y Dios empieza a orar y salir de ahí con un corazón diferente y con una convicción que cambia a todos los hombres Dios me ama Dios me ama no importa lo que pase Él está conmigo me ama que de verdad entra a tu mente que Dios quiere estar contigo porque tanto fallamos tanto hemos pecado tanto nos hemos equivocado tanto hemos fallado la ley moral de Dios tanto nos damos cuenta cuando la Biblia dice una cosa nosotros hacemos otras cosas cuánto vemos verdaderamente que no podemos lograrlo y decimos no Dios ya no me ama como yo pienso Dios ya no quiere tal vez me descalificó Dios ya no quiere estar conmigo vengo a su presencia tal vez Él nos quiera estar le siento distante todo lo demás pensamos pero Dios quiere que vengas a Él porque Él es misericordioso y el oportuno socorro es para todos los que le creemos y vas a salir de ese lugar con una sola convicción que va a romper todas las estructuras es que Dios te ama y eso es suficiente para que puedas seguir adelante eso es suficiente para que puedas seguir caminando para que puedas seguir creyendo para que puedas seguir enfrentándote a tus demonios para que puedas seguir enfrentándote a tus maldades para que puedas seguir enfrentándote al porvenir es suficiente saber que Dios nos ama no es para el que quiera para el que corre más el que tiene más fuerza sino esto viene de Dios y Él tiene misericordia de nosotros si sabés que Él es misericordioso y sabés en el fondo en su providencia ahí cuando estés con la lengua afuera ahí cuando la enfermedad te tocó hasta lo último o esas malas noticias que te dieron Dios en su providencia dice que Él socorre al desfallecido que Él socorre al huérfano que Él socorre al desventurado Dios está con ustedes Dios está con nosotros y mucho más a los que creemos en su Hijo amado amén mi hermano el bien y la misericordia te van a seguir siempre trata nomás tu corazón todo lo que te dije es para condenarte es para que trates nomás tu corazón es para que trabajes ahí que ya no sientas necesidad en el mundo y que busques tu necesidad de Dios ir a los médicos hay que recurrir a la medicina pero a veces hasta las partes emocionales primero recurrimos al profesional antes que a Dios no digo que no hay que ir al profesional pero recurrí a Dios hermano vení a las aguas vení bebé de su misericordia de su gracia maravillosa esto es para vos esto Dios así esta riqueza Dios da para para ustedes pedina mi hermano que necesidad tenés hasta la necesidad más trivial Dios es dador de esas bendiciones de las enfermedades trata tu corazón cree confesa tu maldad camina y busca en la palabra de Dios esas cosas nomás te pido esas cosas nomás te pide la palabra de Dios no es mucho entonces querés ver el bien y la misericordia siguiéndote eso ya viene de Dios saben hay un pacto eterno no se puede romper no se puede mover vos vas a seguir tratando tu corazón vas a confesar tus maldades vas a abandonar tus maldades vas a refugiarte en Dios en la palabra de Dios y vas a creer vas a creer amén gloria a Dios vamos a celebrar la Santa Cena esto es para todos los que creen en Cristo como su Señor y su Salvador a ustedes se les repartió el vino acá y este es pan sin levadura porque así es como la palabra de Dios nos llama a que celebremos quiero pedirle a los músicos que pasen hermanos somos llamados a no comer indignamente la cena del Señor en la prega el sábado les pido por favor el 13 por favor no falten voy a hablar de algo impresionante que es la eclesiología cristiana son cosas prácticas el nombre tal vez bueno viene de iglesia obviamente el cristiano mis hermanos no fue creado para estar aislado el cristiano es una comunidad mucha gente nace de nuevo dice y se va a hacer la obra de Dios solo ganar el mundo solo de aquí para allá no le interesa tanto estar con los hermanos se cree mira la Biblia de la manera que Dios levantó a Moisés como super líder a Pedro como super líder y empieza a quitar a los jueces y eso y quita totalmente el contexto Cristo Cristo es cabeza de qué de la iglesia y qué es la iglesia es la asamblea de los hermanos es los hermanos unidos cada uno forma parte de ese cuerpo para que ese cuerpo ande bien tenemos que estar unidos y eso es lo que pasaba en Corintios cuando Pablo le escribe y dice que ellos comían indignamente la cena del Señor porque en la iglesia no había amor cada uno se preocupaba de su propia bendición cada uno quería los super dones espirituales para demostrar su espiritualidad y para recibir obviamente una plenitud porque tener dones espirituales cuando Dios se manifiesta trae una cierta plenitud a la vida pero Pablo va enseñando que esos dones son para provecho y dice sí anhelen los dones procuren los dones ¿qué significa eso? eso busquen los dones pero lo que son para edificación mi hermano para la edificación del cuerpo de Cristo porque Jesús es Señor también del pobre que está ahí el hermano que no tiene que comer Jesús también es Señor de aquel que no tiene las mismas capacidades que vos ¿y qué pasaba en Corintio? los ricos llegaban temprano a la comunidad a la cena y tomaban todo el vino y comían toda la comida cuando esos pobres cristianos hermanos llegaban de sus trabajos cansados pensando solo en la cena del Señor en compartir y sabiendo ellos que lo único que tal vez ellos iban a poder comer ese día era lo que la iglesia iba a ofrecer cuando llegaban se encontraban sin nada una iglesia sectorista una iglesia indiferente desamorada y eso mostraba que de verdad muchos eran cristianos para provecho propio no porque amaban a los demás o no porque amaban a Cristo y Dios nos llama hermanos a estar bien moralmente obvio si pero a veces nosotros le voy a decir algo cuando vamos a consumir la cena del Señor solo nos preocupamos de como estamos acá ah estoy bien de conciencia voy a comer sí pero tu conciencia no fue instruida por Dios y por su palabra que no te reprende ser egoísta y no amar a los hermanos y no servir a los hermanos tenés conciencia tu conciencia te acusa cuando ves una cosa desubicada en las redes sociales o si ves pornografía o haces algo inmoralmente visto pero no te acusa tu conciencia cuando hablas mal o murmuras de alguien o generas división entre los hermanos no te juzga tu conciencia porque en total era una opinión no más pero no te acusa tu conciencia cuando en la semana no hiciste nada por orar por tu hermano ni una vez te acordaste de alguno de los que están acá para pedir por lo menos alguna necesidad que tenga y ni siquiera fuiste capaz de saber que uno de los que estaban sentados acá tiene alguna necesidad importante en su vida y la Biblia dice el mandamiento también es llevar las cargas los unos a los otros vos no tenés problemas con tu conciencia cuando todo el día lo único que hiciste fue pensar en tus bendiciones y en tu bienestar jamás tu conciencia te acusa así solamente lo moral ah ahí sí si estoy bien o no indignamente que eso hay que hacer pero no te pido que agarres y venda todos tus bienes y le entrega a los pobres eso es un ejemplo hermano de Jesús te pido que sea un poco más empático con el que está a tu lado te acuerdes de su nombre ores otra de las cosas que hacemos no nos juzga en nuestra conciencia no nos sometemos a la autoridad eclesiástica que Dios nos puso en la iglesia cada uno hace de su vida lo que se le antoja acá lo que estamos sentados acá de repente me enojé con alguien desaparecí de la iglesia o me puso en novio con un mundano o viceversa me voy salgo de la iglesia no le aviso a nadie desaparezco después de seis meses apareció otra vez te integraba no hablaste con nadie nada así hacemos no pongo ejemplos particulares a alguien porque eso es algo general si no era algo general si tenía que tomarte por aludido pero esto es algo general de que no nos sometemos a la eclesiología no nos sometemos a la membresía de la iglesia no vamos a una iglesia los pastores cuentan con nuestra con nuestro servicio con nuestro compromiso tal vez con los diezmos también de la nada voy a empezar a visitar otra iglesia porque te gustó ese pastor y sentiste de parte de Dios tener que mudarte y después ya le contaron al pastor que Dios me mostró que venga a tal iglesia y que te va a decir tu pastor te bendigo hermano no te va a decir la gran siete ese proceso tenía que pasarme conmigo porque no me avisaste esta es tu iglesia no acá uno hace lo que quiere hermano y no puede ser como no tenemos dignidad de decirle a ese pastor que estuvo tanto tiempo detrás tuyo decirle pastor estoy sintiendo en mi corazón que quiero irme a otra iglesia puedo pasar este proceso contigo para ver si esto es de Dios o no es de Dios o yo nomás me quiero ir de onda pasemos este proceso pastor por favor y ahí Él te dice te voy a ayudar a orar hermano vamos a orar vamos a trabajar hasta que Dios muestre un poco cuál es la situación de tu corazón acá hermano viva la pepa somos nosotros por eso no quiero que se pierda en la predica no es que yo le voy a bajar la caña a nadie sino que voy a enseñar nomás lo que la palabra la palabra de Dios dice en serio para que aprendamos también las cosas de Dios y como les digo no puede ser que solamente las cosas morales nos juzguen nuestra conciencia está bien si son pecados tenemos que arrepentirnos pero cuando Corintio habla de comer indignamente la comida del Señor está hablando de una iglesia desamorada está hablando de una iglesia que no le importa a su hermano que no le importa al prójimo de eso está hablando bueno donde se me fue mi versículo yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracia lo partió diciendo esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes hagan esto en memoria de mía de igual manera tomando la copa después de haber cenado dijo esta copa es la nueva alianza de mi sangre todas las veces que la beban háganlo en memoria de mí fíjense bien cada vez que comen de este pan y beben de esta copa están proclamando la muerte del Señor hasta que venga por tanto el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor cada uno puede examinar su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa le pido al Señor en este momento que podamos hacer cada uno si quiere arrodillarse orar examinar su conciencia y como les digo tal vez muchos hemos pecado tenemos que pedirle perdón a Dios y aprovechar este momento arrodillate parate como vos te sientas más cómodo y acordate una cosa Dios te perdona de tu iniquidad Dios te perdona de tu conscupiscencia Dios quiere que salgamos adelante Dios quiere que sigamos el camino que amemos que vivamos una vida devota y Dios va a hacer la obra Señor oro acá con mis hermanos porque tú eres un Dios bueno Padre tú sabes Señor que todas las palabras que dije acá mientras estaba predicando también me lo decía a mí mismo yo soy pecador Señor yo soy más pecador tal vez que mis hermanos que están acá por mi posición de pastor tengo más responsabilidad y tal vez mi culpa es mucho más grande Señor pero como dice tu palabra yo también vengo con ellos hallar gracia y el oportuno socorro en tu trono de amor para que tú me perdones también de mis pecados y yo sé Señor que tú quieres que nos levantemos del lodo del polvo y que seamos limpiados por la sangre del cordero a ti te agrada y te da placer en este momento llenar de misericordia mis hermanos a ti te da mucho placer el Señor rociar la sangre del cordero sobre tus hijos llenar sus ojos y su mente de esperanza para esperar la venida de Dios y con estos símbolos que en esta hora lo bendigo sean Señor de recordatorio de que no somos salvos por obras de que somos salvos porque Cristo derramó su sangre por nuestros pecados que somos salvos porque Cristo fue molido y partido como estos panes y por gracia recibimos la salvación y el perdón y eso y eso es lo que hacemos esta noche Señor conmemorando la venida del Señor y que somos salvos por medio de Él y para Él en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo amén pueden pararse hermanos pueden pararse hermanos gloria a Dios pueden pararse hermanos gloria a Dios hermanos tal vez fui duro pero quiero decirte que yo fui duro conmigo primero conmigo fui duro Dios lo sabe conmigo primero porque yo también necesito gracia pero una cosa entendí que Dios me ama y que lo que tengo que hacer en mi vida no ser mañero y amarla a Dios te levantaste te arrodillaste en humillación te levantas recibiendo la misericordia de Dios con misericordia con amor y con fe consumí estos elementos porque Cristo murió por tu vida porque Cristo te amó en esa cruz Él resucitó y nosotros en memoria de ese sacrificio consumimos esto con alegría porque hay esperanza para misericordia para perdón Dios es bueno no veo la hora de que podamos volver a abrazarnos pero mientras tanto comamos estos elementos separadamente dale gracias a Dios por esto ¿sí? Amén gloria a Dios aleluya aleluya que no lo haces lo haces